Oye mi amor, ¿te puedo contar algo? Sí, dime. Lo que pasa es que yo escuché ayer a la vecina que decía ¡Dame más por el chiquito! ¡Dame más por el chiquito! Ya, ¿y qué pasa? Yo no entiendo cómo esa gente puede vender a sus hijos. Amo su inocencia, sus siete años, amo sus errores.